hola buenas a todos estamos en minecraft en la nueva versión la 1.5 en el mapa de hypixel como se llama el winter challenge y estamos con roberto y alan hola buenas a todos muy buena aquí willyrex comentando y bueno este es el mapa y bueno vamos a hacerlo interesante vamos a ver qué hay mirá cómo entra la entrada entrada épica el robertito viene bien la llanta vamos 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 ya empezaste si no compremos nada lo ahorramos si vos decís yo digo hola buenas a todos aquí willyrex comentando y estamos viendo un vídeo de willyrex dale a favor esto si que dos se pongan con la espada y yo lo pongo con el arco dale ya empezó si vamos que paso que paso te molestes no sé dónde estás acá en la escalera a dar risa no sé ni yo la estaba subida en la escalera si pero que puntería si te acuerdo que si está acertada te acuerdo que está cerrada si como que está cerrada ah no que vos ah Lucas porque vos pusiste siguiente ronda y él quedó afuera bueno en la próxima te metes a ver ahi está ahí ahí se nos ahí se nos ahí se nos a ver es perroso experiencia uy el lingote de oro y donde el lingote de oro me dio un lingote de hierro ¿me acuerdo? nada ah si viste que un zombi me da una papa el reflejo ah ve déjamelo a mi alá No lo sacan, no lo sacan. Ese mando lo mismo. Sacaste el pvp porque este pelotudo capaz de matarlo. Si, si se lo sacaste. Bien, no. Ostras, Julián. Si, acá podemos volver a... Si apretamos acá en el azul podemos volver al negocio. O si no, empezamos la siguiente, como quieran me entre. No, mandame más guachos. Mandame más guachos. Por cada ronda me da 6 de experiencia. Si. 6 niveles. No, negros. Oye, esqueleto ubicado una puta. Ah, ahora en la 1.5 mira que son mucho mejores los esqueletos y los zombies. Hay que hacerle daño con la... No, 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 sí. Ahí es uno que se movió, boludo. No, que se movió. Ah, no, lo maté. Oye, me están matando. Están haciendo arreglados sus cosas. Otra. 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 Robert, escucha tu click. ¿Qué? ¿Qué? Ese no es un mouse de gamer. Ese no es un Razer. No. ¿Ese qué? Ese no es un Razer. No. Ese no es un Razer. Eh, vos te escuchas el asco, bro. No, se le cayó la espada. Mami, que me lo pongo. Ahí está. Ey, vamos a negocio. Pará que... Ey, este me gana. Yo quiero juntar 30 niveles, así compro la espada esa. Ah, bueno. Ese no va el otro. Ya empezó, ya empezó, ojo. Ojo, que está en la esqueleto Witter, ¿eh? Un Witter. Uy, está lleno. Me mata. Ah, Vstones. No, no, no. ¿En fin? Me guessedó. Es su madre, boludo. Te cae todo. Aaaaah. Yo me caigo. Yo me caigo a ganar. ¿Quién es? Sí, sí, pasa. Ey, y... Necesitemos que traiga tu arco. ¿Qué es vos? ¿Vos no tenés un arco? ¿Dónde estás? No, Ruka. Sí, ¿qué tienes? Tu arco trae. Así matamos a los Esqueletos Wither. Y bueno, este no me... ¿Qué pasó? Ah, empezaron la ronda. ¿TP de dónde? Ah, no. No, después no creo que... ¿TP de dónde? Creo que te hagan. Trágame, yo te dije. Y ve, me sobré su espada, boludo. Si me haces TP. ¿Pero dónde estás? Nadie te dice TP. Está acá al lado mío, Robert. No, esta no, si lo mataron. Pero apareciste acá al lado mío. Si te veo acá. Esperá. Córrete a la nave. Ah, no. Ay, te recuerdo... ...el 38 tel que tenía. Ah, pero cuando morí perdieron algunos niveles. No, no, no. No morí. Si me hubieras remudido por eso. Pero no me quedan en peligro. Oye, pará. No haya tu espada. Tomá. Tomá. Agarra la espada. Hey, Alastro. Alastro, tiene espada. ¿Qué espada? De los zombies, eso. No hay espada. ¿Qué espada? Sí, burro. ¿No hay que estar acá? ¿Dónde? Es el espado, Bobo. ¿Dónde? Acá, ahí está el cubo. Miráme. Eh, tengo carbón. ¿Dónde están? Ah, Laco. Laco. ¿Qué cosa está con fuego para mí? Me ganó una espada. Una espada. ¿Cuál es el espado? ¿Esto? ¿Cómo robaste? Ey, ¿tú me tenés coso o algo? Ey, ¿cómo rompiste eso, Robert? Sí, dos espadas tengo. Tomá una. Ah, mentira. No me rompí, así que puedo. No sé. Ah, ¿quieren espada? Tengo dos. Ey, vamos a... Acá no hay... Tengo una que se... Me lo desaparició, amiga. Tomá, tiro... Ah, yo tenía la tuya, entonces. Tengo menos acá para que eso... Me qued trump.